Sí, Andrés Ibarra era el vicejefe de gabinete, ahí lo teníamos recién en pantalla, ahí aparece Andrés Ibarra, un hombre de mucha confianza de Mauricio Macri, hace 20 años que vienen juntos, o mucho más tiempo, así que en definitiva, abajo de Marcos Peña, digamos que, sí, se termina de reforzar esa cercanía con Mauricio Macri. Vamos con el segundo de los cambios, Hacienda, que va a absorber energía, y Iguacel pasa a ser secretario, Iguacel era director nacional, subió a ministro, ahora bajó a secretario. Es del equipo que quiere permanecer ahí. Quedan todos en el equipo, no se fue nadie. El Ministerio de Producción y Trabajo, allí Zika, que absorbe a Triaca y a Echeverre. Zika, que llegó hace muy poco, llegó para ser ministro, justamente para promover la producción, bueno, habrá que ver cómo lo logran ahora, y Triaca y Echeverre, que tampoco Echeverre, se había hablado mucho de que Echeverre se podía ir, bueno, finalmente no se va ninguno de los dos. No, sobre todo por el impacto de las retenciones, ¿no? Claro, sí, sí, porque fue el que más... Porque es el hombre del sector que, de alguna manera, está avalando lo que, por ejemplo, la gente de Coninagro está rechazando. Y era el que más se oponía al comienzo de las retenciones, porque él era el que tenía que poner la cara. Quiere acompañar, entonces. Va a tener que acompañar. ¿Qué más? El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Finocchiaro. Finocchiaro es un hombre que, bueno, ahora suma todas las carteras, es un hombre que también tiene proyección política en la provincia de Buenos Aires, conoce, atención, y esto hay que valorarlo, el distrito de La Matanza, que es el distrito quizás el más difícil en la provincia de Buenos Aires. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Un hombre con mucha gestión política, es... No descartan que pueda ser candidato a intendente allí. Por eso, no, no. Vamos a seguir repasando en un ratito. Vamos, a ver, continuamos. Gustavo Lopetegui, nuevo vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, quien hasta ahora era ministro de Modernización. Ministerio de Interior, Obras Públicas, Vivienda. Rogelio Frigerio permanece en el cargo. Ministro de Economía, ya no llamado Hacienda. Nicolás Duhovne absorbe el Ministerio de Energía, que pasa a ser una secretaría a cargo del, hasta entonces, Ministro de Energía, Javier Iguazel, que entonces pasa a ser secretario. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Cancillería Jorge Forí, se mantiene. Ministerio de Defensa, se mantiene a cargo del doctor Oscar Aguad. Ministerio de Seguridad, sigue siendo un ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Ministerio de Justicia, sigue a cargo del doctor Germán Garabano. Ministerio de Transporte, sigue a cargo el licenciado Guillermo Dietrich. Ahora, un nuevo ministerio, Producción y Trabajo. Ministro, Dante Sica. Debajo de él, como Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, hasta entonces, ministro. Abajo de él, Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverria, hasta entonces, Ministro de Agroindustria. Ministerio siguiente, Salud y Desarrollo Social, a cargo del actual Ministro, Carolina Stanley. Hay otra fusión. Exactamente, que queda a cargo también de la Secretaría de Salud, que estará en manos del actual Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que deja de ser ministro y pasa a ser secretario. Ministerio de, y acaba otro fusionado, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo del actual Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Quedan debajo de él, como Secretario de Cultura, Pablo Abeluto, y como Secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Es decir que, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura, Ciencia y Tecnología, pasan a ser Secretarías de Estado. En el caso, Silvia, de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dejan de ser ministerios y pasan a ser secretarías que no dependen de la Jefatura de Gabinete, sino que dependen directamente del Presidente de la Nación.